Tiene posibilidad de, tiene visión de juego para poder ver esos pases y esas diagonales que le tiran sus compañeros, como en este caso a Luis Vidal. A la carga Osasuna, el centro al área es de Roberto Torres, ahí aparece Mar Bartrán, ojo que ahora sí podía conectar Cejudo y acaba la jugada en gol de Urián Riera. Gol, 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 gol de Osasuna. Nos había quedado la duda de si había anulado o no, de hecho lo estaban reclamando los jugadores del Almería, levantando todos la mano al unísono, pero ese gol vale. La va a poner Roberto Torres en el área, el remate que buscaba Damiá, vamos a ver que la acción continúa, gol, gol, gol de arriba para Osasuna. Llega el segundo de los Navarros en el minuto 32, balón que puso Roberto Torres, el primer remate de... Ojo, ojo, Ramón Azez, el disparo, le va a quedar a Soriano, gol, gol de la Almería. Es el 1-2 para meter en el partido, para meter en la pelea por los puntos, para meter en la pelea por la permanencia al conjunto local. No pudo resolver Ramón Azez, pero sí lo hizo. Que no puede jugar de la misma manera, aunque lo intente, porque Villa no tiene... Gol, 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 gol. El Atlético de Madrid la puso desde el perfil derecho el equipo del Cholo, emergió la cabeza de Raúl García, el testarazo del capitán Rojiblanco al fondo de las mallas de la portería de Asenjo. Leo, preparado Messi, pierna izquierda de Leo Gol de Leo Messi para... Fábregas también calentando Juega Xavi en tres cuartos Balón para Iniesta Ahí está Iniesta Tocando el cuero a Adriano El Barça tocando la pelota en tres cuartos Buscando ahí el hueco Adriano diagonal Remate Ole, 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 ole Es Leo Messi, ¿eh? Marcó el penalti, tuvo una ocasión en el primer periodo Ahí está la pelota hacia la izquierda de nuevo para los Hombres de Calderón Desmarque en diagonal de Endiaye Pasa por delante de Bartra El corre en la frontal El disparo a portería que no llega Gol, 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 gol Gol de Rubén Castro que pone a pierna izquierda de Leo. Dos veces, no, gol, 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 gol. Gol de Rubén Castro que pone a pierna izquierda. Gol de Rubén Castro que pone a pierna izquierda. Corte de Yago en cara a Rafinha. El centro de Yago se ven en el balón Rochina. Gol, 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 gol. Saca la bola Saúl. El toque de primeras de Trasorras. El rechace llega a Grondelli. Pierde la pelota a Grondelli. Se la lleva Larry Bay. Larry Bay para Trasorras. Cambio de juego, perfecto para Bueno ¡Bueno! ¡Gol! ¡Gol de Bueno! Error mayúsculo Es que incluso Ahí la pone Trashorras Perdona el centro No hay remate de nadie Pelota en la frontal Se impone Trashorras Le pega Trashorras ¡Gol! ¡Gol! Rayo, esta le está costando más Con tanta lesión El balón, casi dentro del área ¡Ojo al centro! ¡Gol! ¡Marca el Málaga! ¡Qué asistencia fabulosa Al corazón del área! Y ya tenemos el primer gol En la Rosalera Él es de Nules Si no recuerdo mal Tres desde la izquierda ¡Ojo! ¡Aparece de nuevo! Vigoreador en este partido Minuto 36 Saque de esquina Y de nuevo el cabezazo De Ignacio Camacho Al fondo de la red Marcando su segundo gol En este partido Va a lanzar Anrabat ¡Lanzó! ¡Gol! Marca en orden Anrabat Para el Málaga El 3-0 Que casi ya es la sentencia definitiva Su segundo gol En esta temporada Desde que Debutó el 1 de febrero Y anotó contra Osasuna En el salar Marca ahora Por primera vez Hay del Málaga Perdón 22 años Siguen apareciendo Jugadores jóvenes Sin parar Y eso es una muy buena ¡Ojo! Ese balón dentro del área Puede llegar al cuarto ¡Gol! Sobrecarga Y ya con el partido decidido Prefiere darle descanso O si es porque quiere darle minutos ¡Ojo! Vamos a ver Esta ocasión Puede marcar el Granada ¡Gol! ¡Gol! De Yusef El error tremendo En la zaga Del Málaga Wilkamp 45 el colegiado del encuentro No podemos olvidarle La jugada polémica del partido Minuto 28 Una mano muy clara De Juan Rodríguez Que se comió el colegiado Ahí está Intentando colgar la pelota Carles Gil Pierna izquierda Valor al segundo ¡Palo! Gol Del Elche En el último suspiro Balón colgado Desde la derecha Inesperado el gol El alemán será quien la ponga Desde la esquina Ojo con Pareja Con Facio Con Vaca Con Iborra Con Envía La pone Trojowski ¡Gol! Vitolo Se la devuelve De primeras Diogo Vitolo Mete el centro Envía el segundo palo Tiene que ser gol ¡Ega Meiro! ¡No! Esperando la orden Del Cerro Grande Le pega Sergio ¡No! 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 Gol Del Español En el 46 Gol de Sergio García Alberto Envío en vertical Para Gameiro Gameiro intenta Descargar Hacia Marco Marín No pudo conectar Con el alemán Cambia de ritmo Gameiro Gameiro encarando Sigue Gameiro Gameiro Ahora sí para Marco Marco de primeras ¡Golazo! ¡Me encantó! ¡No! La Académica de Coimbra Muy exigido El Oporto Por esos dos resultados Que te comento ¿No? Ganaron el... ¡Uy qué balón! Rakitic 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 ¡Golazo! ¡Gol! Gol Apertura a la derecha Para el Valencia Que parece que coge Un poquito El dominio ¿No? En este arranque De partido Ocho minutos ya De la primera mitad Ha tocado atrás Oscar El balón para Manucho Se anticipa Bien Joao Pereira ¡Qué buen balón Dentro del área! ¡El remate! ¡Ha sacado la pelota! Jaime Primera Gran ocasión Para el equipo Como el Pucelano Implicado en la lucha Por la permanencia Pero en el caso del Valencia Yo creo que también Por el orgullo ¿No? Ojo al balón De Rucabina Se para el futbolista Servio El ex del Dortmund Retrasando el cuero Para Álvaro Rubio No está pasando nada Ahora mismo en el partido La pelota dentro del área Saca a Larsson El tiro El disparo Se va a la derecha De la portería De Guaita La réplica De Larsson Aquella primera Cuarto de hora De partido Sigue el empate a cero En el ciudad de Valencia A pesar de que el Atlético Ha fallado un penalti Cuidado con ese balón Ahora sí Gol 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 Del Atletic Marca el primero El equipo de Ernesto Valverde Mar Herrera levanta la cabeza Necesita apoyarse Algún compañero Aparece Aparece Apoyo Marca el Susaeta Y va al centro Es buenísimo Gol 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 Del Atletic Marca Aritzadores Marca su segundo gol En el partido Marca el segundo Del conjunto Roja y Blanco Qué buen centro Desde la banda izquierda Qué poquito Perdona Aritzadores En el ritmo Tomar riesgos Buscar Como sea ese gol Que le meta en el partido Y puede llegar aquí Porque la tiene Rubén La pone atrás El balón Se le rechazaba Gol 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 De Levante